mejores prácticas en el sector del comercio electrónico y bueno de paso inspiramos a las demás a seguir mejorando. Así que gracias a todos por estar aquí ustedes son quienes impulsan día a día con su labor llevar adelante lo que es nuestro sector que tanto nos gusta y bueno gracias por sobre todo a quienes nos leen, nos comentan y comparten nuestro contenido ustedes son quienes nos hacen saber que vamos por algún camino para crear la mayor comunidad hispanohablante de e-commerce. Así es. Amigos y seguidores, oye pues la estamos pasando muy bien en los premios e-commerce 2024 estamos con Iván Enríquez. Así es. Que bueno pues es presidente del jurado de estos premios e-commerce 2024 que bueno pues han tenido un éxito extraordinario muchas felicidades. Muchísimas gracias. Estamos pasando por un momento increíble en esta lo que es el e-commerce, Iván. Así es, sin duda, sin duda. Sobre todo, bueno, México siempre ha sido una muy buena plaza para el e-commerce pero sobre todo a raíz de la pandemia hemos vivido una explosión en cuanto al número de e-commerce, el número de compradores no ha parado de crecer, el número de envíos, el gasto, ¿no? ¿Por qué no decirlo? El ticket que gastan los mexicanos cada vez es mayor el volumen también de paquetes. No solamente se compran cositas chicas sino también se compran paquetes grandes que se están enviando por toda la República y en tiempo récord. Así que creemos pues que el e-commerce está en plena forma en la República de México. Estamos en el momento adecuado, correcto para hacer nuestras compras porque estos premios son de manera virtual. Eso es, son unos premios que organizamos de manera virtual pero que montamos esta gala para hacer el reconocimiento a todas aquellas marcas que han llegado a ser finalistas. Llegar a ser finalista ya es un reconocimiento en sí, Rubén, porque al final se presentaron candidaturas netas, es decir, sin errores, aptas para evaluar, más de 144. Pero en bruto estamos cerca de las 200, imagínate. Y aquí al final hemos visto a 36 finalistas con 12 ganadores. ¿Y en qué edición estamos? Esta es la cuarta edición y ya estamos pensando en la número quinta, en la número cinco para el año que viene. Obviamente, vamos con todo y van adelantados a su tiempo y a su espacio, Iván. Eso es, muchísimas gracias, Rubén. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo podemos conocer más acerca de estos premios, de estos awards? Perfecto. Los premios e-commerce de México los organizamos desde Marketing for e-commerce, que somos la comunidad profesional de marketing digital con foco en e-commerce. Nos pueden encontrar en marketing4ecommerce.mx. Y pueden seguir en redes sociales y demás. Por supuesto, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Oye, y finalmente, digamos que qué comercio, qué establecimiento, qué marca, te ha llamado la atención de que han crecido como la espuma. Pues mira, este año, crecer hay que reconocer que todas más o menos están creciendo, pero me han llamado concretamente la atención dos categorías especialmente. Mejor e-commerce sustentable, que se lo ha llevado GoTrendier, ¿vale? Que es un e-commerce que lo que se dedica es a vender ropa usada. La vende en sus canales digitales y la envía como si fuera nueva, pero obviamente a precios mucho más asequibles porque está usada. Y favorece la economía circular tan necesaria para el momento que vivimos del planeta, ¿no? Cuidar del medio ambiente. Y por otro lado, pues como no, mercado libre hoy se ha alzado con dos galardones. Entre ellos, el de Mejor e-commerce 2024. Es decir, el premio de los premios. El premio más grande. Así que sin duda son los dos. No voy a decir mis dos favoritos porque sería como... Son los dos grandes de este año. Sí, son los dos que han destacado por algo, vamos a decir. Oye, pues enhorabuena, felicidades y vámonos para adelante. Vamos a estar muy al pendiente del 2025 e-commerce awards, pero del próximo año. Exacto, y están más que invitados, Rubén. Gracias, enhorabuena y pues adelante. Estaremos muy al pendiente. Gracias. Gracias. A Mejor e-commerce 2024 es para Mercado de Euro. Un aplauso. A Mejor e-commerce 2024 es para Mercado de Euro.